Música Aquella mañana, la tía Sidonia se despertó. Corrió al baño a pasarse los dedos mojados sobre los ojos y cuando se miró al espejo dijo ¡Puaj! Después se lavó los dientes moviendo mucho el codo, así y así. Y al terminar dijo ¡Puaj! Cuando se sentó delante de su mate dulce dijo ¡Puaj! Y la vaca Mumuñonga, que la estaba mirando por la ventana, comentó mientras rumiaba. ¡Qué cosa! La tía Sidonia tiene ¡Puaj! ¡Está completamente espuajada! Y se fue a contárselo al gallito Kikripú, que entonaba sus kikriquíes sobre el techo para hacer salir el sol. ¡Qué barbaridad! ¡Puaj! Dijo el gallito. Una persona espuajada es peor que una persona con hipo. ¡Hay que sacárselo! Mientras tanto, la tía Sidonia daba vueltas por el campito haciendo ¡Puaj! Frente a todo lo que se le cruzaba. El maizal que agitaba sus hojas de cintas, el chanchito rosado que mamaba, las campanillas azules que zumbaban porque tenían una abeja de pensionista. Y hasta cuando vio un grano de maíz amarillo, panzoncito y de nariz blanca, en lugar de decir ¡Qué grano tan pupipú! Dijo ¡Puaj! ¡Era el colmo! Los animales empezaron a preocuparse porque el ¡Puaj! Era tan contagioso como el bostezo. ¡Hay que sacarle el ¡Puaj! A tía Sidonia, dijo gallina Cocorilila. Y empezó un verdadero congreso con todo bicho que caminaba por el campito para tratar el problema de una tía espuajada. Los animales hablaron, consideraron, discutieron, pelearon y votaron. ¿Cómo votaron? Metiendo cada uno una hojita en el nido de la gallina. Y todos ganaron porque decidieron hacer lo mismo. Cuando tía Sidonia llegó a su casa, no entendió muy bien lo que pasaba. Encontró a todos los animales, uno arriba del otro. Tía Sidonia quedó un poco sorprendida y se acercó a los animales apilados. Mirándolos a todos con mirada panorámica, les dijo ¡Puaj! Y entonces, gallina Cocorilila, que estaba sobre el perro y debajo del gorrión, contestó ¡Guau! ¡Guau! Y el perro Garufa, cacareó feliz, como si hubiera puesto un huevo. Y el gallo Kikirikipum dijo ¡Muu! ¡Muu! Y la vaca Mumuñonga, cantó un kikiriki, como para hacer salir tres soles. Y el pato, pio, como el gorrión jorgelino. Y el gorrión hizo un ¡Cuac! ¡Cuac! ¡Finito, finito! Tía Sidonia no podía creer lo que estaba oyendo. Las cejas se le volaron un poco para arriba. Revoleó los ojos, abrió la boca y sacudiendo la cabeza, gritó ¡Tururú! ¡Guau! ¿Qué es eso de andar diciendo un grito por otro? A ver, cada bicho con su grito. Los animales se miraron de reojos, sonriendo como sonríen los animales, que a veces es con la cola. Amacaron de un suspiro el maizal y cada cual en su idioma dijo ¡Puaj! ¡Puaj! ¡Hemos vuelto a la normalidad! ¡Puaj! Un cuento puaj del libro Cuentos del pajarito remendado, de Laura de Betach. ¡Puaj! 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 ¡Puaja! ¡Puaj! ¡Puaj! Gracias.